Hola, estoy aquí con mi amiga Silvia Cusada, ella es auditora clase 6, OT7, habla tres lenguajes y me gustaría que nos dijeras, Silvia, ¿qué es lo que te hizo dejar la Iglesia de Cienciología después de tanto tiempo y de tanto entrenamiento y tanta audicación? Bueno, me he entrenado para 12 años, he estudiado mucho, también como OT7. Yo siempre he querido ayudar a la gente, quiero mucho a la gente y la tecnología de la Cienciología es fantástica cuando la aplica con ese scopo. Cuando la aplica correctamente. Exacto. Es una lástima que últimamente en la Iglesia no aplican la tecnología para ayudar a la gente. Lo que hacen, quiero dinero de las personas y cuando la persona necesita ayuda, las solas cosas que quiero, realmente, es el dinero, el dinero, el dinero. Déjame preguntarte, perdona que te corte la comunicación. Quiero que nos digas, ¿por qué hablas de eso, del dinero? ¿Qué fue lo que pasó cuando tú estabas a punto de terminar OT7? Sí, yo estuve en FLAG y pasó mi BOP y me he dicho, Silvia, si tú no vas a vender los libros, no tienes ninguna chance de terminar tu OT7. Y también yo tenía desacuerdo acerca de la IAS y eso no le gustaba. Me dieron un sec check y, of course, naturalmente, porque la IAS ahora en la Iglesia es todo. Pues, o sea que tú quieres terminar tu OT7 y tienes que vender libros, tienes que donar dinero a la IAS. Están alterando la TEC, te están dando sec checks. Y, bueno, una de las cosas que yo siempre tuve desacuerdos es que, ¿a dónde se ve el dinero de la IAS? A nosotros, al final del año, nunca nos dicen, cualquier otra organización, al final del año te da un estado de cuenta y te dice, se gastó en esto y se gastó en esto. Sin embargo, en la IAS no se dice nada. Absolutamente. Y pienso que es importante que ustedes saben que la IAS no fue una idea de Erron Abba, fue una idea de Miskevich. Erron Abba siempre ha querido que la gente compraba el servicio. Él quiere que la gente se va entrenando y auditando porque él quiere la gente mucho. O sea, que él quiere que la gente realmente suba el puente, no esté gastando su dinero en donaciones que no sabemos a dónde se van. Exactamente. Bueno, una de las cosas que yo quiero mencionar aquí es hablar sobre dos temas. Uno sobre la desconexión y el otro sobre la alteración de la tecnología. Quiero que nos cuentes si tú has sufrido a causa de la desconexión. Bueno, mis hermanas y mi mamá desconectaron con David. Pero yo tenía a mi papá que no vea de 25 años y ahora comunicamos. Y soy muy feliz de eso porque me hace falta mucho y porque yo me di cuenta que la desconexión es una cosa que no tiene que aplicar como la aplica ahora la iglesia. Scientology es comunicación y entonces tú puedes resolver cualquier cosa comunicando. Claro que sí, si ustedes hacen los cursos y se auditan, por supuesto que no tenemos que tener a alguien que nos diga con quién te puedes comunicar o con quién no. Si realmente obtienes las ganancias y alguien te está ordenando con quién comunicarte o con quién no. Es que entonces hay que ver qué tecnología no se está aplicando porque Ron canceló la política de descomunicación o de desconexión en 1968. Y sin embargo, el régimen presente que está controlando la religión y la iglesia de cienciología están de verdad violando los derechos humanos y violando los valores más importantes que son los de la familia. Silvia tenía 25 años y no va a hablar con su padre y ahora no puede hablar con su madre y hermana simple y sencillamente porque es libre de comunicarse. Absolutamente. Yo creo que cuando quien quiera que te dice no comunicar, no hablar con eso, no quiero que miras aquí, y no tiene que pensar o estar en acuerdo solo con lo que te digo yo, esa no es Scientology. Claro que no es la verdadera supresión, eso es supresión. Absolutamente. Sí, ahora cuéntanos, vamos a hablar de nuestras experiencias sobre de cómo subir el puente afuera de la iglesia de cienciología. Sí, eso es importante porque cuando estás en la iglesia te digan que no puedes subir el puente si tú te sales. Y el puente verdadero está afuera. Los auditores que estudiaron con el RONABAR están afuera. Clases 12, clases 8 como AIDA están afuera y son personas que realmente son amigos de LRH y aplican la tecnología verdadera de LRH. Yo he tenido una buena suerte porque encontré a AIDA y AIDA me ayudó muchísimo y me auditó. Y después de eso, su esposo me portó a terminar el OT7 y hacer el primer nivel del OT8. Fue fantástico y me cambió totalmente mi vida. Muchas gracias, pero quiero hacer saber a todo el mundo aquí de habla hispana que yo no soy la única auditora disponible fuera de la iglesia de cienciología. Hay muchísimos auditores en todo el mundo, en muchos idiomas, en francés, español, italiano, inglés, incluso danés, japonés, coreano y chino. Absolutamente. Así que no tienen por qué estar dentro de la iglesia de cienciología con amenazas, desperdiciando su dinero ni soportando, como se diría, abusos contra los derechos humanos y contra los derechos de la comunicación y destrucción de familia. Muchas gracias, Silvia. De nada, gracias a ustedes.